La mujer que ves en pantalla tenía una fascinación muy perturbadora. Disfrutaba de ver documentales de criminalística, no como una simple espectadora, sino fantasiando ser protagonista de los peores casos. Poco a poco, su fantasía, su adicción creció tanto que resultó en una horrible tragedia. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Raúl Rodríguez Sánchez, que me mandó toda su buena energía y apoyo y quien de paso me permito en enviarle un saludo también a su familia, a su madrecita Ingrid y a su hermanito Eduardo. Muchas bendiciones para todos y les deseo lo mejor del mundo. También quiero agradecer a Carmen CMR, que me escribió Eres mi compañía por las mañanas para distraerme del tráfico tan estresante. Tus narraciones me ayudan a olvidar el caos con ese acento tuyo y la peculiar forma de describir las historias que haces. Que veamos a las víctimas con mucho respeto. Un abrazo que viaja desde México para Colombia. Gracias a ti Carmen por este bello comentario. Gracias por elegirme en tus mañanas, por distraerte conmigo. Quédate mucho tiempo, eso me enorgullece bastante. Te envío un enorme beso y deseo que tengas un hermoso día. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es ¿Cuál creador de True Crime te gusta más como desarrolla los casos? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Jung Jo Jung era una joven que, en apariencia, se veía exactamente igual a todas las otras mujeres coreanas de su edad. No destacaba ante la vasta masa de personas que habitan Corea del Sur. Incluso de entre las personas que las conocían, nadie habría pensado que era una persona tan diferente. En primer lugar, Jung se diferenciaba del resto de los habitantes de Corea del Sur en su manera de concebir la vida. Corea es uno de los países cuyas exigencias para sus habitantes son más altas. Desde la más tierna infancia, niños y adolescentes deben prepararse para sus pruebas universitarias y para luego ocupar un cargo profesional y aportar a la sociedad coreana. Jung por su parte había cumplido con una parte del proceso. Se había preparado durante toda su juventud para los retos que más tarde habría de tener en la vida adulta. Pero todo esto lo había hecho sin demasiada convicción. Por esa razón, una vez Jung terminó sus estudios secundarios y presentó las pruebas estatales que todos los estudiantes coreanos deben presentar y en las que, dicho sea de paso, no obtuvo buenas calificaciones. Decidió no asumir un rol en la sociedad. A partir de ese momento, Jung se aisló por completo de la civilización. En 2018, cuando decidió no ser profesional, se fue a vivir con su abuelo en una casa en la que solo vivían ellos dos. Durante esta época, Jung apenas salía de su casa, no tenía amigos, nada, prácticamente solo con su abuelo. Era una persona introvertida y solitaria. Y prácticamente la única persona con la que socializaba era su familiar. Pero incluso aquel hombre no sabía qué pasaba por la mente de su nieta y qué era lo que hacía durante sus largas horas de encierro. Y es que este estado de marginalidad en el que vivía Jung la llevó a desarrollar una particular obsesión. Durante sus horas aislada, Jung consumía, uno tras otro, documentales y videos sobre true crime. En un principio, esta particular obsesión no era más que un gusto inocente para pasar las largas horas de soledad y aislamiento. La joven se sentía acompañada por aquellas historias de personas aisladas que, de una u otra forma, habían materializado su odio en contra de una sociedad o simplemente esas historias le permitían distraerse de toda esa soledad que la embargaba. Pero ese gusto inocente se fue pervirtiendo con el paso del tiempo. Las historias de asesinatos pasaron a ocupar un lugar central en las preocupaciones de Jung. Jung ya no solo le interesaban como una manera de conocer el mal que había en el mundo ni la forma en la que operaban los asesinos a lo largo y ancho del vasto mundo. El interés de Jung por el true crime había empezado a volcarse hacia una vertiente imprevista. Si la mayoría de personas lo consumen para entender cómo opera la mente de un asesino o incluso, para evitar cómo caer en una situación de este tipo, Jung se había empezado a obsesionar por la idea misma de la muerte y el asesinato, pero no de la muerte con un interés filosófico. Jung había empezado a desarrollar una curiosidad insana por el asesinato. Incluso, ahora veía aquellos videos y su mente fantasiaba con cometer alguno y convertirse en la asesina perfecta. De un tiempo para acá, Jung dejó de ver aquellos documentales como distracción y empezó a verlos con un interés casi científico y práctico. De los videos se extraía minuciosamente el modo en el que operaban los asesinos. También veía los detalles y trataba de entender qué era lo que hacía que un asesino fuera capturado o por qué un criminal lograba cumplir con su objetivo y cuándo los proyectos de éste se veían obstaculizados por algún motivo. En tres meses, Jung empezó a consumir tantos documentales y videos de asesinatos que incluso sumaban más de lo que había consumido a lo largo de su vida. Recordaba detalladamente el éxito y el fracaso de determinados casos. Había entendido la manera en la que operaban, sabía al detalle sus sentencias o los casos en los que habían logrado evadirse de la justicia y cómo lo habían hecho. La mente de Jung se había vuelto casi como una enciclopedia de criminales. Manejaba todos los detalles que habrían de saberse y su mente no omitía ningún detalle sobre cada caso. Durante esos tres meses, Jung no solo entendió y analizó los casos criminales más famosos de todo el mundo, sino que también empezó a trazar un minucioso plan para llevar a cabo un asesinato. Jung pensó que todo el contenido que había visto y analizado sería capaz de llevar a un asesinato perfecto. Así fue como decidió que el primer paso para llevarlo a cabo sería seleccionar una víctima que no tuviera ninguna relación cercana con ella, que no perteneciera a su familia y que ningún vínculo pudiera unirla a ella. Todo el estudio que había hecho le había demostrado que los asesinos que lograban escapar no tenían vínculos directos con sus víctimas. Esto obedecía a que, en parte, alguien que tiene vínculos con la víctima se ve siempre envuelto en interrogatorios y sospechas, razón por la cual decidió que lo más práctico sería asesinar a una persona con quien no tuviera ninguna relación. De esta manera, las autoridades tendrían que empezar a buscar sospechosos en los círculos cercanos. Más tarde, si no se dejaban pruebas, la investigación se iría enfriando hasta que, finalmente, la investigación quedaría en un espacio de terreno vacío. Poco a poco, Junk empezó a evaluar bajo qué mecanismos podría conseguir a una persona para asesinar y que no supiera mayores problemas. Junk era una persona delgada. No podría simplemente abordar a alguien por la calle y asesinarla. Primero, por su condición física y segundo, porque este no era un crimen en absoluto refinado y que, de asesinar a alguien por la calle, podría ser captada por una cámara o vista por alguien que fuera pasando por la calle, razón por la que descartó esta idea. En cambio, Junk identificó que una buena forma de conseguir una víctima era por medio de plataformas digitales. Después de hacer un minucioso estudio, Junk identificó una plataforma para contratar profesores por medio de la cual podía encontrar a su víctima perfecta. Le daba la ventaja de que los profesores tenían que completar sus perfiles con datos reales, mientras que ella se podía hacer pasar por cualquier persona. Y así lo hizo. El 24 de mayo de 2023, Junk puso manos a la obra por medio de una plataforma digital. Se hizo pasar por una madre que buscaba una profesora para su hija. Aquel día se puso en contacto con cerca de 50 personas. El perfil de la víctima es que fuera una mujer de mediana edad, de preferencia que accediera a dictar las clases en un lugar aislado o en el propio hogar de la víctima. Era crucial que fuera una persona delgada y no muy alta. Durante todos los perfiles de profesores que o bien buscaban ingresos extras o que por medio de esas clases se sostenían, Junk encontró una mujer de 26 años que accedía a dictar las clases en su hogar. Una casa ubicada en una ciudad al suroriente de Busan. Junk y aquella mujer de 26 años acordaron una cita en la vivienda de la mujer. El 26 de mayo de 2023 quedó acordada la cita para que Junk se encontrara con su futura víctima. La joven antes de asistir a la cita pasó a comprar un uniforme de colegiala, un cuchillo y otros implementos con los que más tarde materializaba el sueño que había venido incubando en su interior desde hacía tiempo. Sobre las 5.30 de la tarde, Junk apareció ante la casa de su víctima. La joven de 23 años llegó vestida como una colegiala. Llevaba una maleta y también vestía una mascarilla. Su víctima la hizo pasar a su casa pues pensó que era la chica con la que había acordado su cita. Una vez adentro, la impaciente Junk no tardó más de 5 minutos antes de abalanzarse en contra de aquella inocente maestra. Dentro de su maleta, Junk sacó un cuchillo y arremetió en contra de la profesora. La apuñaló en reiteradas oportunidades hasta que acabó con la vida de la mujer. Alguien podría pensar que debía ser evidente que aquella mujer no se vería como una niña ni aunque utilizara un uniforme de colegio. No obstante, un policía que más tarde estuvo involucrado en el caso dijo de Junk que era una mujer con facciones juveniles y que además era muy bajita por lo tanto era sencillo confundirla con una adolescente. Luego de haber asesinado a su víctima, Junk se cambió puesto que el uniforme que había comprado se llenó de sangre. Luego fue a buscar algo que ponerse en el guardarropa de su víctima y de allí tomó prendas que luego se puso. Después de esto salió del hogar de la víctima, en una tienda compró varias bolsas de basura negra y luego un objeto con el que luego cortaría los miembros de la profesora. Después volvió a su casa, tomó una maleta y finalmente volvió a la escena del crimen. Una vez devuelta en la escena del crimen, es decir en la casa de la profesora, tomó el cuerpo de su víctima, lo llevó a la bañera y una vez allí empezó a desmembrarla. Luego de ello tomó cada parte del cuerpo de la profesora, las metió en las bolsas de basura y luego estas las metió en las maletas. Después de esto volvió a cambiarse de ropa, tomó varios objetos personales de su víctima incluidos su celular, las llaves de la casa y su identificación. Luego limpió toda la escena del crimen y salió de la escena cargada de maletas y bolsas negras. Luego se dirigió a su casa. Posteriormente, en las horas de la noche, la mujer se comunicó con un taxi que llegó hasta la puerta de su casa, tomó solo las maletas que contenían partes del cuerpo de la profesora y la subió. Cuando se subió al taxi, le dijo al hombre que se dirigía a las cercanías del río Nato. Desde el primer momento, el taxista se dio cuenta que la actitud de aquella mujer era demasiado extraña, así como su propio destino. Al llegar a las cercanías del río Nato, una vez allí, el taxista se ofreció a ayudar a la mujer a bajar sus maletas. Y allí, vio que el peso de estas era inusual y además vio que de estas brotaba sangre. Young posteriormente dejaría abandonadas las bolsas y las maletas que contenían las partes del cuerpo de la profesora y habría vuelto a casa. Entre tanto, el taxista había quedado con una sensación de que algo con aquella chica no iba bien y se comunicó con las autoridades. La policía llegó hasta las cercanías del lago y efectivamente encontró en unas maletas partes del cuerpo de una mujer. Al interior también se encontró la identificación de la mujer que había sido asesinada. Al día siguiente, es decir, el 27 de mayo de 2023, las autoridades se dirigieron hasta la vivienda de Young y la pusieron bajo arresto. La policía llegó hasta el lugar gracias a la información brindada por el taxista que la había transportado el día anterior, pues recordaba muy bien todos los detalles que había tenido con aquella chica misteriosa. Posteriormente, Young fue llevada a prisión y se empezaron los interrogatorios de rutina. En primera instancia, Young trató de defenderse. Dijo que cuando había llegado a la casa de la víctima, se había encontrado cara a cara con el asesino y que éste había amenazado con quitarle la vida si no le ayudaba a deshacerse del cuerpo sin vida de la mujer que allí vivía. Young dijo que al no tener más alternativa y ante el miedo de ser asesinada, aceptó sin oponer demasiada resistencia. Este relato fue escuchado por la policía e incluso durante un tiempo tuvo cierto grado de credibilidad. Era impensable que una chica tan joven, de contextura tan pequeña y delgada, hubiese llevado a cabo aquel macabro asesinato. Sin embargo, la labor de las autoridades también pasaba por validar si efectivamente este testimonio era verídico. Días más tarde accedieron a las cámaras de vigilancia de la casa de la víctima y corroboraron que el día del asesinato, la única persona que había entrado en la casa había sido Young. Naturalmente, esto dejó muy mal parada a la joven, quien trataba por todos sus medios de evadir su culpabilidad en el asesinato. Cuando se vio demasiado presionada por los interrogatorios, confesó que había asesinado a aquella profesora como un acto de defensa personal. Mencionó que la mujer había tratado de agredirla y que ella, al tratar de defenderse, la había asesinado involuntariamente. Debido a la anterior versión que la mujer había entregado, las autoridades empezaron con un inmediato ejercicio de comprobación y rápidamente también fue descartada. Era imposible que la mujer hubiera descuartizado un cuerpo luego de haber asesinado a alguien accidentalmente. Además, en las cámaras también había quedado grabado que la actitud de Young al llegar a la casa de su víctima no era en absoluto vacilante. La mujer actuaba maquinalmente e incluso se le veían ademanes un poco agresivos, que no eran propios de una mujer que más tarde se había visto agredida. Young, presionada por su familia, finalmente decidió contarles a las autoridades que había sucedido realmente esa noche. Además, por esa época, las autoridades ya habían logrado acceder a la computadora de Young y habían encontrado evidencias del plan de asesinato en su historial de búsqueda. Durante al menos tres meses, Young había estado buscando información sobre cómo desmembrar cuerpos, cómo deshacerse de ellos y cómo ocultar todas las evidencias de un crimen. La situación de Young era, a todas luces, bastante adversa y era evidente que no saldría bien parada de esta situación. Lo que más desconcertó a las autoridades y a los policías que la interrogaron y que estuvieron presentes en la confesión del crimen, no fue realmente la meticulosidad o la precisión con la cual Young narró todos los pormenores del asesinato y cómo había estado planeándolo durante largos meses. Lo que dejó atónitas a todas las personas fue el móvil del asesinato. Young no se movía en lo absoluto por una especie de odio visceral hacia otras personas. No cometió el asesinato como una especie de represalia ante la sociedad a consecuencia de su aislamiento, incluso ante el hecho de no tener ningún amigo o compañero. La razón por la cual Young cometió este macabro crimen fue simplemente porque quería saber qué se sentía matar y por qué quería llevar a cabo un crimen tan perfecto como los que siempre idealizó. Por eso se dedicó a ver documentales de true crime todo el tiempo. Días más tarde Young apareció ante los medios de comunicación para pedir perdón a los familiares de la víctima y a toda la sociedad coreana por haber cometido este macabro crimen. Meses más tarde a Young se le practicarían pruebas psicológicas las cuales arrojaron como resultado un alto índice de sociopatía en la joven. A día de hoy Young Young sigue esperando una sentencia por los crímenes que cometió. Por su parte el abuelo de la joven es una de las personas que más ha lamentado los hechos y se ha culpabilizado a sí mismo por no estar pendiente de su nieta y por haberle permitido aislarse tanto de la sociedad y de la propia familia. Cabe resaltar que los canales que hacemos videos sobre true crime no queremos mostrar en ninguna medida el éxito de los criminales o los medios por los cuales estos llegan a cometer actos criminales. Por el contrario con estos videos solo queremos mostrar la cruda realidad que habitamos y la crueldad de muchas personas con las que diariamente podríamos estar cruzándonos. Esto ha sido todo por el video de hoy leyenda si te gusto déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de test misterios estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas, la primera con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir o también vía paypal ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video sin más que añadir por hoy mi querida leyenda recuerda que las dudas te acompañan que somos misterio que tú y yo nos vemos en el próximo caso.